Quienes sean fans de las locas teorías de Donald Trump, y crean que el calentamiento global es puro cuento, no más acuérdense que el calor que tendremos hoy en la CDMX, el cual hace que se active alerta amarilla en 11 alcaldías, se dan en cuando todavía nos queda poco más de un mes de invierno. Por si ayer no pudieron salir a la calle a sofocarse con el sol quemante, no se preocupen. Hoy también tendrán chance de darse un buen golpe de calor, ya que hasta las 17 horas de este 18 de febrero se extenderá la previsión de altas temperaturas en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, SGIRP, para hoy se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 28 y 31 grados. Estas altas temperaturas invernales hicieron que las autoridades de la CDMX activaran la alerta amarilla para las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A., Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Lahuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, lo cual no implica más que tomar, además de buenas cantidades de agua, algunas medidas de precaución. Por ejemplo, se recomienda usar ropa fresca y de colores claros, usar gorra, sombrero o sombrilla y, además, aumentar el consumo de líquidos. La alerta amarilla se activó desde ayer domingo 17 de febrero y se mantendrá durante todo este día, hasta las 17 horas. Además de las recomendaciones de las autoridades, los expertos, güeyes que ayer se pusieron la quemadota de su vida, señalan que no está de más ponerse hartas capas de bloqueador solar y no tener contacto con el sol, ya que sí está muy fuerte, y es capaz de ocasionar lesiones y quemaduras en la piel. De acuerdo con los pronósticos, se espera que las altas temperaturas se mantengan durante toda la semana. Por ahí del jueves podrán volver a sacar sus suéteres de César Costa, ya que hasta ese día el calor podría disminuir.